Gracias Nayeli, muy buenos días, gusto saludarnos, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y es que las grandes actuaciones tanto de Ponchito González como de Maxi Mesa pues los llevaron a formar parte del once ideal después de haber tenido muy buen partido en el clásico Regio Montano, ahí aparece en el once ideal de la jornada número nueve, Ponchito González como volante central por derecha, bueno ahí lo ponen por derecha, aunque Ponchito juega por izquierda pero el chiste es que esté dentro de estos once elegidos y Maxi Mesa que juega por derecha lo pusieron por izquierda y pues errores en los acomodos pero lo importante es que están dentro de la lista donde aparece Angulo que marcó gol con Chivas en los últimos minutos, dos jugadores del equipo de Bravos que pues al tener un triunfo con el equipo de Tuca Ferretti de nueva cuenta bueno les da la oportunidad de aparecer el dedo López como lateral, está también Lozano del San Luis que San Luis está sorprendiendo y tiene también a Berterame delantero como jugadores de este once y Julián Quiñones que con el Atlas también está marcando goles y otro atlista es Camilo Vargas que lo ha hecho de maravilla en la portería rojinegra. Y bueno también a nivel internacional un mexicano que por fin marcó gol es el Chucky Lozano su primera anotación en esta temporada lo hizo con el equipo del Napoli que ayudó a la goleada de 4 por 0 en la Serie A ante Ludinese un golazo que marca el Chucky Lozano la agarró dentro del área por el pico del área del lado derecho, hizo el recorte, le pegó de pierna zurda con efecto con Chample para ponerla en el ángulo del guardameta Marco Silvestri y con esto el equipo del Chucky Lozano en Napoli ganó 4 por 0 y el Chucky pues a ver si a partir de este gol es el parteaguas para que caigan más anotaciones y tenga más regularidad con su equipo el Napoli de Italia. Y bueno pues vámonos a la NFL porque el día de ayer se cerró la semana número 2 con un partidazo ya salieron del mal momento Miss Packers Green Bay con un Aaron Rodgers encendido después de que en la semana 1 pues dieron un partido infame para el olvido y pues lograron sobreponerse a ese mal arranque de temporada y el día de ayer el equipo de Green Bay derrotó 35-17 a los Leones de Detroit en el Ambio Field donde pues Aaron Rodgers tuvo una excelente actuación completando 22 pases en 27 intentos para 255 yardas y superando en la estadística histórica a John Elway en el décimo sitio histórico de yardas obtenidas con pases con 51,633 a las que llegó anoche Aaron Rodgers el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay. Y bueno pues para vergüenzas no paramos con nuestros gobernantes y es que pues esta atleta mexicana que nos representó dignamente que ganó medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio hablamos de Aremi Fuentes quien logró pues colgarse una medalla apenas hace unos meses en los Juegos Olímpicos de Tokio pues el gobierno le dijo ahí te vamos a pagar pues una cantidad de 50 mil pesos por tu medalla de bronce el gobierno de Baja California le ofreció esa cifra ahí le dan el cheque que resulta que cuando lo fue a cobrar le dijeron que el cheque no existía o sea ni siquiera es que no tuviera fondos no existía le dieron un cheque falso ¿Cómo es posible que hagan esto? ¿A poco no van a pensar las autoridades que esta información va a salir a la luz pública? Aremi Fuentes ofreció una conferencia de prensa y ahí fue donde dio a conocer todos estos detalles dice nos fue entregado un estímulo de 50 mil pesos como reconocimiento que hicimos en los Juegos Olímpicos se hace la foto oficial y todo pero a la fecha de la entrega del cheque no he visto reflejado el depósito el cheque no existe se me hace una falta de agradecimiento que hayan utilizado la imagen de una medallista olímpica no es que el cheque no tenga fondos es que me dicen en el banco que no existe las palabras del atleta mexicana que también obviamente reciben una aportación federal vitalicia por haber ganado una medalla olímpica que también pues todavía no se ve reflejada en lo económico para los deportistas que lograron colgarse alguna medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente día